La separación de Morena Real Después de la separación, otra drástica decisión de Morena Real con su ex, Facundo Ambrosiani. . Este lunes, Morena Real publicó en sus redes sociales una imagen en la que se la ve junto a una amiga y en la cual, la joven revela que fue internada. . . Gracias amiga por estar conmigo. . . Te amo, escribió en la imagen compartida. . Y agregó, transfusión allá voy, acompañado de Mojis llorando. . . Morena se encuentra en el sanatorio Fenochieto, luego que los médicos detectaran un cuadro de anemia. Los estudios realizados dieron como resultado que Morena tiene baja cantidad de glóbulos, por lo cual, se le realizó una transfusión de sangre y luego, una endoscopía. . . Ante esto, primicia hacia. . Como habló con Facundo Ambrosiani, su ex, a quien le consultó si había hablado con ella para enterarse cómo estaba. . . . La respuesta del jugador de Temperley escondió algo que se desconocía, la verdad que no puede hablar porque me tiene bloqueado de todos lados. . Y agregó, fue una decisión de ella y no hice más que respetarla. . . . ¡Suscríbete al canal!